En este vídeo vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre uso de prefijos múltiplos y submúltiplos, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, expresar en términos de prefijos con mínimo 2 y máximo 3 cifras significativas 0.0000238 kilogramos en términos de decigramos. Empecemos entonces resolviendo este problema de acuerdo a los pasos ilustrados para el uso de prefijos de múltiplos y submúltiplos. El paso número 1 dice lo siguiente, escribir la cantidad que nos dan tal cual está indicada en el enunciado, por tanto vamos a escribir 0.0000238 kilogramos, valor que vamos a convertir a decigramos. El paso número 2 dice lo siguiente, consultar el factor multiplicador a partir de una tabla de prefijos en la cual se ilustren los múltiplos y submúltiplos para unidades del sistema internacional. Tenemos entonces una tabla como la siguiente, en la cual se ilustran los múltiplos y submúltiplos para unidades del sistema internacional. Tenemos entonces que pasar de kilogramos a decigramos, el kilogramo es un múltiplo mayor que el gramo. En esta tabla tenemos como ejemplo el metro, que es la unidad básica de la longitud, pero estamos trabajando con cantidades básicas para las cuales la cantidad básica o unidad básica es el gramo, que se denomina como g. Por tanto, primero tenemos que pasar de kilogramos a gramos y posteriormente debemos pasar a decigramos. De esta tabla entonces obtenemos los factores multiplicativos. Observemos que un kilogramo equivale a 10 a la 3 gramos, igual también a 1000 gramos, si no lo queremos expresar en notación científica. A su vez tenemos que un decigramo equivale a 10 a la menos 1 gramos. En notación científica, sin notación científica, es decir en decimales, un decigramo es 0,1 gramos. Con estos factores multiplicativos vamos entonces al procedimiento. Tenemos entonces de la tabla anterior que 1000 gramos equivalen a un kilogramo y tenemos también que 0,1 gramos equivalen a un decigramo. De estos factores multiplicativos obtenemos entonces de cada uno de ellos dos relaciones. Del primer factor, 1000 gramos que se relacionan con un kilogramo y a su vez un kilogramo podemos decir que se relaciona con 1000 gramos. Del mismo modo, a partir del segundo factor tenemos 0,1 gramos que se relacionan con un decigramo o también podemos decir que un decigramo se relaciona con 0,1 gramos. Y al obtener estas relaciones hemos entonces concluido el paso número 4. Vamos ahora al paso número 5 que es multiplicar la cantidad dada por la relación más apropiada obtenida a partir del factor multiplicador, es decir multiplicamos 0,000238 kilogramos por un factor que cancele los kilogramos y podamos obtener gramos, por tanto seleccionamos la primera relación del primer factor, es decir por 1000 gramos que se relacionan con un kilogramo, cancelamos kilogramos y ahora necesitamos cancelar gramos para pasar a decigramos. Por tanto seleccionamos la segunda relación del segundo factor multiplicador, es decir multiplicamos por un decigramo que se relaciona con 0,1 gramos y cancelamos las unidades de gramos. Obtenemos entonces el siguiente resultado 0,238 decigramos. Hemos resuelto el presente problema referente al uso de prefijos con múltiplos y submúltiplos de unidades. Los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejercicios de uso de prefijos múltiplos y submúltiplos.